¡Aplausos! Hago la cuenta que me falta por hacer Entre mi corazón y tu maleta Sigo tus piernas que se marchan sin querer Hasta la puerta miro tu silueta Me dice ¡Mira pa' arriba! Corre buscando en la basura Amor, te quiero Que me dejes tú ¡Mira pa' arriba! Con mi huella por la acera cada vez El arco me juega una pasada Levanto piedras aunque sepa que quizás Por más que busque no encontraré nada Y yo Me he ido ¡Mira pa' arriba! Sigo buscando en mi bolsillo Hago una vista Ven, me dejes tú Y miro y lejos de mirar Un subido rápido vuelvo a bajar No pienso vuelve a capatito Y me meto dentro en un punto Mi hijo Ven, mira Si me está a temblar Me siento raro fuera de lugar En un segundo vuelvo a bajar Tengo mano a mano con mi olfillo Y lo que me dice ¡Mira pa' arriba! ¡Mira pa' arriba! ¡Mira pa' arriba! Hago una lucha calentita Pongo el sol Y la narina Dos palmos del suelo Y los zapatos Que de pronto se hace dos Y a la vez me sigo Con la voz Tengo lo que me dice ¡Mira pa' arriba! Sigo buscando en mi bolsillo Hago una marca En vez dejes tú Y miro y lejos de mirar Un subido rápido vuelvo a bajar No pienso vuelve a capatito Y me meto dentro en un punto Mi hijo Ven, mira Si me está a temblar Me siento raro fuera de lugar En un segundo vuelvo a bajar Tengo mano a mano con mi olfillo ¡Mira pa' arriba! ¡Mira pa' arriba! ¡Mira pa' arriba! Gua pa' arriba ¡Mira pa' arriba! Y miro y lejos de mirar Sigo rápido vuelvo a bajar Y me meto dentro en un punto Mi hijo Ven, mira Si me está a temblar Me siento raro fuera de lugar En un segundo vuelvo a bajar Tengo mano a mano con mi olfillo Que me dice ¡Mira pa' arriba! ¡Mira pa' arriba! Mira, mira, mira